¿Cómo estás? Hay una pregunta muy interesante que se llama Formación Organizacional en Soluciones Sistémicas. Así es. Esto, bueno, evidentemente muchos estamos relacionados con el tema, pero yo cuando lo conocí dije, bueno, ¿qué es esto? Por favor, nos tienen que contar, ¿qué es la formación organizacional en soluciones sistémicas? Bueno, es un entrenamiento que la intención es que se pueda ampliar el pensamiento sistémico para poder abordar soluciones desde diferentes perspectivas. Empezando, por supuesto, desde la personal, tenemos muchos asuntos de manera individual, todos, ligado, por supuesto, a nuestro sistema más importante que es el familiar, que impacta tremendamente en lo laboral y, a su vez, pues que directamente le pega a las empresas de todo el mundo. Entonces, generamos alternativas para poder mirar desde las diferentes perspectivas y ampliar de una manera importante la propuesta de soluciones hacia diferentes situaciones que se presentan y que muchas veces no son tan evidentes como pareciera el proponer una solución. Adrián, esto de ver las soluciones desde otras perspectivas me pareció muy interesante, sobre todo porque la problemática que traemos todos, todos los seres humanos tenemos algún tipo de problema chiquito, grande o regular. O lo hacemos, ¿no? Exactamente. No es un problema que tiene alguna solución y, pues, depende de nuestro estado de ánimo. Y justamente eso, Adrián, ahorita nos va a hacer más grande, pero nosotros desde adentro no lo vemos. Justamente esto es verlo desde afuera y ver diferentes escenarios. Claro. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Es como ampliarte o ampliar la visión de una situación, de una propia situación. Como decía, este, estamos muy acostumbrados a vivir en esta frase de hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Porque a veces el problema parece que ni es, o sea, los ojos de los demás ni es tan grande, pero para nosotros es un tormentón, o sea, estamos en un huracán. Y suele pasar. La cuestión es que durante el proceso evolutivo del ser humano hemos estado diseñados a enfocarnos en ciertos aspectos que nos han mantenido vivos, que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a seguir adelante, y hemos perdido la capacidad de tener una mirada más amplia para poder encontrar soluciones que no son tan evidentes de primera instancia. Es decir, la formación en soluciones sistémicas a donde nos lleva es a poder encontrar situaciones que podamos resolver de una manera diferente a lo común. Estamos muy acostumbrados a ir de un punto de la ciudad a otro en un solo transporte o en un solo medio, por ejemplo. Por poner un ejemplo, este desarrollo de soluciones sistémicas me da la opción de poder solucionar algo que puede ser tan sencillo como trasladarme de un lugar a otro de una manera alternativa. Es como güey. O sea, güey siempre nos da una ruta. Es como el güey de los problemas empresariales. Claro. Porque además te lleva por rutas que muchas veces no conoces, que te dan miedo. Hay veces que yo voy por el... digo, yo no salgo de mi casa si no tengo prendido el güey. Ajá. Y hay ocasiones en que no tengo idea por dónde me está llevando. Sí. Pero esa capacidad de poder confiar en nuevas alternativas es lo que nos da este entrenamiento. Es una formación presencial. Muy pocas cosas se pueden compartir que tengan este impacto vivencial en línea o a través de un archivo compartido. Tú puedes mirar las consecuencias de mirarlo desde un ángulo, de mirarlo desde otro o de mirarlo desde otro. En el espacio tú te puedes parar en las tres visiones, puedes tener las tres miradas, y en las tres te vas a dar cuenta que cada una tiene consecuencias diferentes. Y entonces te estás dando cuenta que esa situación que no habías visto te está generando una serie de consecuencias que vas a tener que vivir y eliges cómo la quieres vivir. Y tú, Jaime, dirás, ¿por qué estamos hablando de formación organizacional? Yo sé que no es que con cine. Exacto. Exactamente. Cuéntenos, por favor, porque ya se aplica. Sí. ¿Cómo se aplica? ¿Con qué éxito? Porque yo sé que ustedes han dado conferencias en Madrid, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en muchísimos lugares. Pero el cine, cuéntenos cómo un productor de cine, cómo un guionista le importa y le afecta este tipo de formación. Bueno, pues, de manera parcial, en un proyecto en específico, que es una película que se va a estrenar en 2018, se llama La Voz de un Sueño, se hizo un trabajo de focus para poder ver el éxito de la película. Previo al trabajo que se hizo sistémico con esta producción, se hizo una encuesta en la que aproximadamente un 10% del grupo con el que se hizo el focus decía que no le gustaba la película. Aproximadamente un 30% decían que les encantaba la película y el grueso, que era lo más fuerte, que era más del 40%, estaban a la mitad. Sí. Era como, pues, ni me encanta ni la aborrecí. Ajá. Entonces, entramos con trabajo sistémico con ellos, se hizo la propuesta de agregar una escena a la película, se hicieron dos presentaciones más, y el resultado de un focus final fue que el 97% de la gente encuestada les encantó la película. Guau. Entonces, o sea, antes de lanzarse a hacer las copias y a tener la producción final de una película que es tan inmensamente caro, tener eso y conseguir el financiamiento y todo, antes de todo eso se hace un análisis. Un análisis y se logró que pudiera hacerse una toma más, una escena más, para darle un giro a la historia en donde de manera sistémica se proponía un final alternativo. ¿Y cómo lo tomaron el guionista y el productor? Les hizo perfecto sentido porque a lo que nos enfocamos es que tenga sentido la historia. ¿Y qué significa que tenga sentido? Que se vincule tanto el espectador como los propios actores, o sea, que los personajes no sean tan ficticios, que realmente sientas que tú estás adentro de ese personaje. Que te conectes. Que te conecte con ellos y es lo que mueve y gira. Ahora, en este proyecto, que fue una intervención no completa del trabajo que se hace, tuvimos este resultado y se decide entonces aplicar el modelo completo, porque aquí solo se aplicó una de las técnicas. En un análisis. En un análisis. Ya de la película hecha. Entonces, en una película se trabaja con el proyecto completo desde la escritura del guion, o sea, tenemos la idea, el desarrollo de los personajes, la escritura del guion, todo. Y esto no solo aplica al cine. Por favor, inviten al público porque aplica a todas las disciplinas, a cualquier tipo de negocio, a cualquier problemática personal. ¿Cuándo es el seminario? ¿En dónde? Tenemos una formación. Estamos en la acordada 33 en San José Insurgentes. Tenemos tres fechas de inicio porque estamos dividiendo el grupo por la demanda que estamos teniendo. Empezamos el día de hoy, 22 y 23, que son los dos, el fin de semana completo. En un horario de 10 a 8 de la noche, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es una jornada larga, pero es una vez al mes. Entonces, pueden meterlo en su calendario y acompañarnos sin ningún problema. ¿Está en el 29 y 30? Está el 29 y 30 y 12 y 13 de agosto. Son nuestras tres fechas de apertura. Formación organizacional en soluciones sistémicas. Billion orais. Billion orais. Billion orais. ¿Y tu vida cotidiana? Claro, porque llega a dos regiones. Es a nivel personal, lo repito, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel empresarial. Y algo bien interesante, para finalizar, sí quiero decirles, es el cambio o la transformación, como es individual y es aplicable a cualquier ámbito, la energía o no la energía, la actitud con la que enfrentas la vida y te mueves en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, etcétera, etcétera, es tan diferente que el beneficio se traslada a todos lados que tú tocas. Gracias a ti, Adrián Garduño, Vicky Arroyo, muchas gracias por estar aquí. Nuestra página, www.billonhorizon.mx. Pero todo nos apareció ahí en la pantalla. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nos vamos.